Orón es ahora la nueva comuna de origen de la familia Dufey, luego que Palesciuelo fuera desde 1344. Distante a sólo dos kilómetros de los bucólicos y pastoriles paisajes de Palesciuel, visitamos ahora el nuevo emblema originario, el Castillo de Orón. Fundado en el siglo XII por la dinastía de los Orón, del reino de Burgóña, el castillo pasó a ser de propiedad del conte de la Gruyere. En 1555 pasó a manos del cantón de Berna que lo utilizó como sede de sus representantes en el País de Bo, los Vallí. Vendido sucesivamente a la familia Roberti y Gaife, sirvió de prisión hasta que en 1936 fue adquirido por una asociación de utilidad pública y hoy es un monumento de importancia nacional en Suiza.